Operaciones básicas para el manejo en máquina plana de una aguja Para realizar algunas operaciones en la máquina plana, para iniciar es importante hacer costuras rectas a un cuarco Para eso necesitamos una pieza, una banda de 2 metros de largo por 13 centímetros de ancho La vamos a doblar en 8 partes y vamos a separarla por medio de una cinta enmascarada para realizar las costuras en la pieza La posicionamos en el pie de prensatela y utilizamos, vamos a hacer a un cuarto de pulgada el calibrador en esta medida de un cuarto de pulgada Que es más o menos el ancho del pie Posicionamos nuestra ruja que nos queda al ancho del pie a un cuarto de pulgada Y al inicio rematamos y llevamos la costura con una velocidad media Y cuando vamos a llegar, bajamos la velocidad, comprimimos la palanca de retroceso para hacer el remato Subimos el pie de prensatela, hacia atrás cortamos y volvemos a iniciar la siguiente costura Verificamos que sea un cuarto de pulgada y volvemos, rematamos al inicio y la llevamos a un cuarto de pulgada Las costuras a 10 puntadas por pulgada, al final hacemos el remate de 3 puntadas y retiramos La seguimos haciendo para que al finalizar nosotros podamos tener alrededor de 20 líneas Y podamos verificar si estamos haciendo un buen remate de 3 puntadas y que estamos siendo presentes al finalizar ¡Gracias!